Vamos ya por la última parte de este jueves del programa de hoy de La Rioja Directo. No sé si les pasará a ustedes, a los que no les guste cocinar desde luego o no, pero si a mí hay algo que me gusta para relajarme con toda la vorágine del día a día, es cocinar, va a la redundancia. Y si no puedo o no tengo tiempo, pues por lo menos verlo. Y cada jueves, ya lo saben, tenemos a Ventura y a Gaby preparadísimos para ofrecernos otra receta maravillosa como la de hoy. Chicos, bacalao toca, ¿no? Buenas Elsa, ¿qué tal estás? Hola Elsa, me gusta tocar, es que sí me gusta tocar las cosas. Que hoy, ¿qué vamos a hacer? Bacalao, ¿no? Bacalao, exactamente, correcto y perfecto. Vamos a hacer un bacalaito, confitadito con un ajo blanco. Es una de las sopas que más me gusta de la cocina española. Ajo blanco, ajo blanco. La España vio al rey. Eso. No estamos todavía en temporada de elecciones, ¿no? ¿Cómo que? Pronto, pronto. Bueno, pero mientras tanto podemos decir cosas. Venga, ala, con Dios. Más chulo, tío. De colorcito más... Dacia Spring. Sí, sí, más camuflaje, el color de camuflaje. Total. Dacia Spring. Bueno, Gaby, este ha sido elegido mejor coche eléctrico 2022 por un organismo que se llama Green NCAP, que lo que hace es mirar la eficiencia de estos coches eléctricos, las emisiones que han producido a la hora de fabricarlos. Bueno. O sea, es una joya. Una joya. Lo último en tecnología, un coche, será el coche eléctrico más barato que hay en el mercado. Y para nosotros nos vendría maravillosamente bien. ¿Vale? Porque... Haces 300 y pico kilómetros con él. Sí. Bueno, la carga rápida... Si el año de la coche del año será por algo. Por algo es. Eso es así. Y son... Este organismo es un organismo independiente que no está seleccionado con ningún tipo de... Sí. Organismos, al final, que no están comprados, por decirlo de alguna manera. Dacia Spring. Mejor coche eléctrico 2022. Versátil. Donde los haya, para la ciudad, yo creo que no hay otro como este. Bueno, es la leche, Gaby. Sí. Es la leche, la leche. Bueno, Majos, que nos vamos. Bueno, pues nada. Venga, arrega. Hemos quedado así, buh. Sí. El color, es que el color así, camuflaje, es que me parece una guapada. Y luego toda la morrera que la han cambiado, que... Bueno, precioso, de verdad. Mundo del aperitivo. Mundo total. Mundo del aperitivo. Mundo español. Hoy vamos a hacer con ello, con las aceitunas, vamos a hacer un... Triturándoles un poquito, mezcándolas con aceite virgen extra, vamos a hacer un aliño. O sea, al aceite le vamos a poner más aceituna, más aceituna, más... Como gozamos. A mí es lo que me va, más es lo que me va. Hace oleico al cuerpo. Bueno, hoy vamos a necesitar unas aceitunas negras, como es para triturar, las vamos a necesitar sin hueso. Sí. Y aún encima, si vemos que vienen rodajas y que vienen más baratejas, para lo que queremos hacer... Mejor. Extraordinario. Bueno, pero luego me he dado cuenta que todavía es un superior. Eso es. Y igual nos vamos a estas, que siempre que pongamos aquí y que veamos al campo gourmet, quiere decir que es... Que es producto superior. Con lo cual... Pues nosotros somos gourmet, pues... Por céntimos, que al final lo que vamos a usar para esto es lo que vamos a usar, nos vamos a ir a lo bueno. A lo bueno o lo mejor. Así que... ¿Qué quieres, deshuesaros y... No, no, a ver, mejor, si nos lo ponen fácil, mejor, ¿no? Sin hueso. Pero es que estas son buenas caceriñas. Sí. Bien con hueso, te matas un poco la cabeza y lo cortamos, ¿eh? Y luego lo que te gusta es rader a ti. A chupar la... Rader, rader el hueso. Rader el hueso. Rader el hueso. Bueno, que nos vamos. Acordaos, mirad, al campo gourmet. Cuando le te quietitas, te lo pongas al campo gourmet. Es una calidad un poquito superior. Aquí, en este caso, aceitunas negras con hueso. Extraordinarias. Vale. Que con Dios. Bueno, chao. A lo chan colección. 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 Pero, escucha, coge el vaso nada más. ¿Quieres? Claro. Pero eso no sirve también para hacer cubatitas y cosas. Hombre, esto para hacer los mojitos... Extraordinario. Buah, me da ya. Espera. A ver, ¿habres tú? Sí, sí, porque yo sé más, David, que tú. Qué majo es. Otra cosa que podemos hacer, vamos a usar un diente y medio. Ábrelo por la mitad y le quitamos... Sí, le quitamos... Sí, mira. Mirad lo que va a hacer Gaby. Si queréis que no sepa mucho ajo, otra cosa que podéis hacer es escaldar el ajo. Hay veces que lo hago. Yo para el restaurante, cuando son eventos muy grandes y estás en una boda, por ejemplo... Tampoco tiene... Un poquitín, ¿no? Sí, un poquito. Cuando son eventos grandes y estás de boda y no quieres... Si a alguno le molesta el ojo, lo que hacemos es escaldarlo. Lo ojo tres veces. Sí, la hebrita esa que tiene adentro, dices, ¿no? Sí. Y se lo quitamos. Y luego también si los caldas, pues va a ser mejor. Va a ser mejor porque nos va a repetir menos. Le vamos a quitar potencia de ajo. Sí, claro. Pero... Oye, está maravilloso este ajo, ¿eh? Sí, oye. Bueno, pues ya lo tenemos. Los tres dientecitos de ajo. O el diente y medio de ajo. Las tres medias. Ahí. ¿Para qué lo cortas? Pues no sé, por inercia. Que quise que te diga. El chuscopa. Ya veis que duro como la pata de un santo, ¿eh? Si usáis pan del día anterior, pues perfectamente también. No tiene por qué ser duro. La almendra. ¿Por qué se irá lo de la pata de un santo? ¿Eh? Lo de la pata de un santo. Es más duro que la pata de un santo. Ya, pero ¿por qué se irá eso? Porque normalmente las patas de santo no tienen chicha. Están en piedra ya, ¿no? Solamente ese hueso. Están en piedra ya. Porque los santos ya saltos pocos. Pues bien, pues ahí es lo que... Es lógica, ¿no? Sí, sí, es lógica, pero bueno, hay que saberlo, hay que saberlo. Tenemos una conversación de besugos. A veces. Bueno, aceite. Girasol. A tupper harley. A tupper harley. Girasol. No oliva. La oliva, el aceite virgen extra, nos puede dar sabores muy, muy, muy potentes. Por lo menos 300. Con lo cual, girasol, que no nos aporte mucho sabor. Y vamos a echarle una gotina de agua, ¿eh? Sí. Sí. Si os estáis dando cuenta, no le estoy echando ni la sal ni el vinagre. Una vez que lo tengamos emulsionado, es cuando le vamos a echar la sal y el vinagre. Un poquito. Un little bit. Un little bit more. Ahí. Venga. Esto lo vas a manejar tú, ¿eh? Lo voy a manejar yo. Sí, que a mí me da mucho miedo. A ti te da mucha risa estas cosas ahí. Vale. Bueno, aquí tenemos el start. Y la potencia. Dale, dale, dale. A tope. Ya está, ya está cojando, ¿eh? Bueno, tenemos que darle mucha potencia. Esto aproximadamente, porque no queremos que tenga ningún tipo de traza. Entre 10 y 15 minutos lo tendríamos que tener a potencia máxima, ¿vale? ¿Tanto rato? Sí, sí. Igual en una Thermomix, que al final es un aparato muy peculiar y que tiene un índice rotativo un poquito superior, pues igual hago menos. Pero 10 minutitos, como nada. ¿Vale? Bueno, cuando terminemos esto volvemos, ¿o qué? Correcto. A la por Dios. Apolo Jack. Perdón. Apolo Jack. Apolo Jack. I give you my apologies. Apolo Jack. I give you my excuses. Apolo Jack. Estamos hablando, dominando nuestros idiomas. Sí. Fortaleciendo nuestro... Fortaleciendo. Fortaleciendo nuestra poliglotía. Sí, tirando para arriba. Somos poliglotos, los, los, todos. Plotón. Bueno. Ajo blanco. Y haz paint. Está hecho. Ahí, ahí. Aquí. Bueno, acordaos que aquí no hemos echado la sal ni el vinagre. Con lo cual, una vez que está hecho, lo rectificamos de sal. No mucha. Porque ya el pan lleva, bueno, tampoco lo hace falta. Y una gotina. De vinagre de jerez. Este vinagre de jerez está hecho en La Rioja. Ah, pues entonces... Vinagrería Riojanas. Claro. Ah, en el polígono. Bueno. Hay muchos polígonos aquí en La Rioja, eh. Para que parezca... Todos sabemos dónde estaba Vinagre y Díaz en Rioja. Yo no. ¿No sabes? No. Y tengo amigos trabajando allá, eh. Ander Ceni, la mano izquierda. No sé. Bueno, ya está. Y es inoff. Poco recorres tú Logroño. Sí. Hay que saber todo un poquito, hombre. Yo... Mi mujer me dijo que me hicieron para trabajar y no hago otra cosa. Ya. Bueno, de vez en cuando nos escapamos también, eh. Algún día nos escapamos. Sí. A esto sí que me gusta darle con... Bueno, cuando tenemos que hacer cantidad le damos con un batidor. Sí. Y si no, en este caso, pues lo mezclamos un poquito con la cucharita. Solo mezcla, no hace falta batir ya. Sí, como 007. Correcto. Porque ya si no, ya... La densidad que nos iba a... Mezclado, no agitado. ¿Qué voz más rara has puesto ahora? Es que estoy un poco como el de ese. ¿El quién? Estoy un poco acatarrado. Entonces, estoy un poco cogido. Cogido de España, no cogido de allá, eh. Tío, qué bueno está. Está rico. Bueno, ya te hemos hecho una cosa. Vamos a ir con el bacalado. Vamos a coger una... Manía tengo, eh. Una sarténcita. Y lo mismo. Vamos a echarle aceite de colza. ¿Qué te parece? El de los coches. Venga. Mirad que migas, eh. Migolón. Desmigado. Pero claro, desmigado especial, vamos. Desmigado especial. Mira qué color. Si parece aceite de oliva, macho. Sí, ¿verdad? Igual hemos dejado medio ajo por ahí y os lo hemos tirado. Sí. Bueno, pues... Que ya es a ver... Nada, para qué ir. Si ya tenemos el ajo blanco. Que sé dónde hay, que sé dónde hay. Aquí hay de todo. En esta casa hay de todo. Aquí Ullarra tiene de todo, macho. Sí, 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 sí. Y lo malo que tiene es que me enseñe las cosas. Sí. Pero fijaros que... Desmigado nos trae Alejandra. Ojo, eh. Que desmigado. Vamos, esto en mi casa desmigado no ha sido nunca. Esto ha sido... Tocho. Eso es tocho. El trozo que le ponían a mi padre. Tocho, dale... ¿Candela? A ti también te llegaría algo. Hombre, claro. Siete. Siete bris. Aceite big. Bris. Bueno, lo que vamos a hacer es freír un poquito el ajo para que le dé un poquito de sabor. A mí el ajito para... Ahí va. No me mola a mí llevar estas historias. Lo que vamos a hacer es, con el ajito, es darle un sabor un poquito diferente. Sí. No, pero yo el aceite de colza. Espera. Esa es muy semilla. Sí. Esa es muy semilla. Sí. Esa es muy semilla. Es más caro, pero realmente nos da más rendimiento. Es igual que el de pipas, que digo yo, porque el ecológico que tienen de girasol, es como estarías comiendo pipas. Es que está buenísimo. Incluso para las ensaladas. En vez de usar oliva, te podemos usar el girasol porque nos va a dar ese gustito a ese fruto seco. Para ciertas ensaladas, mezclar aceites, no está nada mal. Yo que sé, tened en cuenta que hacéis muchas ensaladas donde le echáis pipas, o le echáis nueces, o le echáis almendras. Ese tipo de aceites también mezclarlo con un poquito de aceite de oliva virgen extra. Yo que sé, se pueden hacer mil historias. Bueno, ya empieza a chifrotear el aceite. Lo vamos a bajar un poquito. Fíjate, qué migas. Fíjate qué migas. Muy bien. Voy a coger la más pequeña, al final se me ha quedado enganchada esa. Ya te he visto ya. También os digo, si tenéis, en vez de esto, tienes la colita con la piel, pues hacéis lo mismo, luego lo desmigáis. Colita del bacalao con la piel. Pero es que te ríes. No, nada. Echa algo que no. No, 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 muy bien, muy bien. A ver. Qué rico. Está buenísimo. Bueno, yo creo que con esto... Ya estamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Me he hecho un poquito más. Que haya alguno que no ha morzado hoy. No seré yo, señor. No, tú no. Tú no. Bueno, de vez en cuando moverlo, ¿vale? Lo tenemos muy bajito de temperatura. Esto en diez minutitos lo podemos tener confitado. Unas cosas buenas que tiene también estas migas, que le llaman también morros, que tiene Alejandra, es que viene totalmente desespinada. Con lo cual nos podemos olvidar. Olvidar. ¿Vale? Y luego tenemos aquí otra cosita que no os he explicado antes. Vale. En este tarrito tenemos aceituna negra y aquí sí que hay aceite virgen extra. Lo que hacemos es simplemente coger la aceituna de... Una aceituna negra de estas que viene en bote. Sí. Triturarla. Añadirle el aceite después de triturar, porque si no se nos emocionará. Hay que echarle un poquito de aceite nada más, o un poquito de caldo incluso de la aceituna, para triturarla, y después le echamos el aceite y lo movemos. O sea, haríamos como un tapenade. Como una tapenade. Fijaos, lo metemos siempre en este tipo de botecitos, para después a la hora, ya veréis, a la hora de hacer el pase, o echarlo, lo movemos un poquito y ya lo tenemos. Sí. Que estos tapetitos de estos os tenéis en todas las casas. Hombre. Si no es este de plástico, pues tenéis de cristal, de los esparraguitos, de... La crema de las ojeras. No, la crema de las ojeras mejor la tiráis. Además, el otro día oí que alguna venía de China y venía envenenado alguna oja. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, leía uno de la Comunidad Económica Europea, que todo tiene que pasar esos... Joder, que yo no pensaba que esas cremas y esas leches pasaban por inspección. Hombre, claro. Que te las echas en la cara. Claro. Todo tiene que tener un control sanitario. Bueno, cinco minutitos y volvemos. Pero qué meneita tiene mi chico, que mira que ya está un pilpilacho, casi sin piel. Es que vamos, es que cómo no te voy a querer. Ay, cómo no te voy a querer a ti. El otro día estuve viendo el partido del Madrid-Liverpool. Bueno, el otro día. Hace ya 15 días, o 20. El otro día, el otro día. Para nosotros eso es el otro día. Ay, cómo goce. Hasta que no pasa un año, es el otro día. No pasa un año ya, es el año pasado. Bueno, esto ya lo tenemos. Mirad cómo van saliendo las lascas. Se ve perfectamente. Mirad, en cuanto apretas un poquito... Gloria. Oye, me ha gustado este aceite de pasto, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Que marcamos el tomate o lo hacemos sin marcar? ¿Cómo lo ves? A mí me gusta, sí, ya está confeccionado. Está ya... Sí, sí, ya está... Este que lo metes... ¿Qué gracia tiene esto? Lo metes al vacío y cuánto le das. No, esto lo hemos hecho, lo he traído al vacío porque íbamos fuera de cocina. Esto lo que hacemos es meterlo en el horno y secajo por 70 graditos y le hemos dado una hora y media. Una cosa así. Y sale esto. Lo que hacemos es hacerla un poquito. Esto con un poquito de sal. Me gusta el pañate hoy de... Joder. Me pones cosas que me gustan. Claro. Clarinete. Buenísimo. ¿Qué color? Es que tiene un colorido que es que es que es... Bueno, el plátano, ¿qué? ¿Cómo lo ves? Venga, va. Qué platito... Hoy negro. Nigger. Como las alas de un grillo. Las alas del grillo son transparentes. No. Tiene el grillo alas, sí. Tendrá, ¿no? Joder, sí tiene el... Hombre, ¿con qué te crees que hace el... Venga, tiene el... El grillo tiene alas. Vuela. Claro. ¿Con qué hacen el ruido? Con las patas. Pero eso no son las alas. ¿Eh? Bueno, vamos a poner el ajo blanco en la base. ¿Eh? Hostias. ¿Cómo está hoy? Ajo blanco. Barbapapa. ¿Eh? Buca. Pues no le voy a ir hoy. Joder. Bueno, veis la densidad, ¿no? Concéntrate. Concéntrate. Ay, amor, concéntrate. En mi vida y la tuya. Anchin, sí. Anchin, ching. Bueno. Ahora vamos a poner el tomatito. Bueno, yo creo que es el primer programa que tenemos que vamos a acabar a tiempo. Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser él, puede ser, puede ser él. A estos hay que abrirles un poquito, una rajita a la piel o algo. Lo que hago es hacerlos por la mitad. Ah, medios. Vale. Sí. Mira, además se ve rápido en el corte. Porque si quita esto aquí, ponlo para allá arriba. Mira, fijaos. Como se nota que está abierto por la mitad. Y al hacerlo a temperatura muy baja, lo que hacemos es que no sufra mucho. Lo vamos a cocinar. Le vamos a dar un puntito de acidez más. Porque le damos un puntito de acidez más cuando trabajamos el tomate. Pero para mí está de, pues eso, de vicio auténtico, vicio. Bueno, vamos a poner el bacalaadito. Igual mejor con la cucharita. Ah, ya estamos. Sí. Espera. No, yo espero. ¿Dónde está la cuchara que he usado? ¿Para el ojo blanco? ¿Me tiran el ojo blanco? Esta más que eres una pequeñita. No, con esta me vale. Vamos a poner un par de trocitos majos. Majos. ¿Qué majos? Majos es donde los haya. ¡Ay, qué majos! Otro aquí. Ese es entero, ¿eh? Este es demasiado majo. Es demasiado majo. Demasiado majo. Ponemos aquí otro. A ver, ¿este o qué? No has contado ningún chiste. No. ¿Desde que pasó? ¿Sabes qué pasa? O sea, que me está acordando de una, pero no lo puedo contar porque es horario infantil. Infantil. Sí, cojote, cojote. Qué cojote. Bueno. Y ahí tenemos la olivada. Olivada. Aceite virgen esta con aceituna, no lleva otra cosa. Qué plato más bonito. Y más rico y más sabroso. Me encanta. Me encanta. Este es un plato que tenemos de banquetes. Bodas en... Pues... Tanto en delicato como en chapino. La verdad que está precioso. Lo hicimos primero para la carta. Y es más, es un plato que nos da a nosotros... Es muy versátil. Quiere decir que lo podemos meter como entrante. Incluso lo podemos meter también como pescado. Claro. Así que es un... Sí, sí. Según cómo, si ya los... Sí, depende de lo que los platos que vayas metiendo del principio o del final. Lo puedes conjugar perfectamente en un lado y en otro. Esto. Ah, pincita. Que por eso uso las pincitas. Ya está. No quería ponerlo porque ensucia. Pero bien. Pamplinas. Pueden ser pamplinas también eso. ¿Es qué? ¿Qué has puesto? Chorradicas que decía... Pamplinas. Pamplinas. ¿Qué son pamplinas? Pamplinas. Están diciendo que nos repitamos. Que no digas más pamplinas, no. Pamplinas también, los brotes también les llaman pamplinas. ¿Eh, sí? Sí. No lo sabía yo, pues. Sí. Bueno, qué bonito, ¿no? Precioso, la verdad. Qué estético, ¿no? Qué súper, súper bonito. Estético. El plato, la cocina, todo. Es muy estético. Lo de adentro. Da un besito. Tenemos que besarme siempre. Venga, eso. Besaos, quereos, amados, como hacemos él y yo. ¿Y qué? Y saltar, sobre todo. Saltar. Que no sé por qué. Venga, un, dos, tres. Riau, riau. Pues efectivamente, estará buenísimo. Pero ya solo ver ese maravilloso plato, esa estética, la verdad es que lo primero que hacemos siempre es comer por los ojos. Así que maravillosa vajilla también. Maravilloso plato de bacalao. El que nos han hecho una semana más las delicias, ya lo saben. Ventura y Gaby que nos ofrecen esa cocina cada jueves. Señores, hasta aquí el programa de hoy. Y volvemos, ya lo saben, la semana que viene. El lunes estaremos aquí de nuevo en La Rioja Directo. Pasen muy buen fin de semana. Disfruten mucho. Desde entonces. Chao.